Música Tú, mi sombra, has sido tú La historia de un amor Que no fue nada Tú, la misma siempre tú Amistad, ternura que es yo Tú, mi sombra, has sido Mi cuerpo de mujer Un par de rosas No existe un lazo entre tú y yo No hubo promesas Figuradas en todos Tú, mi sombra, has sido tú Tú, la misma siempre tú La historia de un amor No sé por qué Tú, mi sombra, has sido tú Tú, mi sombra, has sido tú Da que no supe al mar No sé por qué Tú, mi sombra, has sido tú Tú, mi sombra, has sido tú Yo, yo, yo Tú, mi men tan Tú, mi sombra, has sido tú Tú